Renovado esplendor Que esta noche hay en ti Qué bonita que estás Qué bien luces así Con el blanco marfil Del vestido de tú Maquillada muy bien Y tu tapado azul Y los hombres se convivian mi suerte Poco aún se transforma ante mí Y orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla ante ti Esta noche especial En que estás junto a mí Con mi amor a tus pies Aferrado de ti Ha de ser de los dos Para siempre verás Y que el tiempo no habrá De borrar nunca más Y los hombres se convivian mi suerte Lo común se transforma ante mí Y orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla ante ti Vamos a caminar Y después a bailar Y más tarde Más tarde Más tarde a cenar En el viejo mesón Y una nueva canción Cantaré para ti La canción que te prometí Y los hombres se convivian mi suerte Y los hombres se convivian mi suerte Lo común se transforma ante mí Y orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla ante ti Yo orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla ante ti Me Hay muchas cosas que me gustan de ti Tantas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable, esos ojos adorables El color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Tantas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Tantas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca de enamorar Hay muchas cosas que me gustan de ti Tantas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta es la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es puro fuego entre mis manos Es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo Para amarlo yo Para amarlo yo Para amarlo yo Solamente yo Para amarlo yo Para amarlo yo Nadie más Nadie más